Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes. Puse el tema del agua y se me ha llenado el teléfono de preguntas sobre el agua. Me preguntan si el sistema portátil, el de viaje que mencionó Norman, pequeño, una persona que no puede comprarle en este momento el sistema grande que desea, que si puede comprarle el pequeño, ¿qué por ciento de pureza tendría solamente con ese sistema? Aproximadamente entre un 98 y un 99 por ciento de pureza. O sea que vamos a llegar a la conclusión, amigos televidentes que nos ven, que no importa del ingeniero Alejandro Cofresi, el sistema que usted compre siempre va a tener la calidad de agua, obviamente mucho mejor que lo que hay ahora, hasta un 98 por ciento por lo menos de pureza en el agua. La diferencia se estriba en que el sistema de las cinco etapas se le añade una membrana de osmosis de 75 balones por día, que entonces ahí el nivel de pureza está en un 99.9 aproximadamente. Esa es la diferencia entre el sistema que envuelve cinco etapas a un sistema como este, que es un sistema más simple. O sea, donde están, si pueden ver en la cámara ver aquí, las diferentes etapas, donde en la primera se eliminan los metales pesados, principalmente metales peligrosos como el plomo, arsénico o mercurio. En la segunda etapa, carbón activado de coco, que se eliminan los químicos, principalmente los inorgánicos. Y en esta última etapa, carbón activado de coco, impregnado con nitrato de plata, que lo que hace es que es un agente bactericida. Ingeniero... Convierte en un sistema bacteriostático, inhibiendo el crecimiento de bacterias dentro del sistema. Que la gran mayoría de los sistemas que hay en el mercado, ninguno cuenta con un sistema bacteriostático. Lo que sucede es que cuando se utiliza, se almacena el agua y las bacterias pueden entrar y empiezan a crecer por millones por segundo. Esa es la gran diferencia que existe en esto. Me preguntan si se le puede instalar el sistema a personas que tienen la casa agua de pozo. Eso es así. Se puede. Sí. Ahora, yo recomiendo que, por ejemplo, tienen que verificar, hacer un estudio, análisis del agua donde estamos. Si no la tienen, este... La dureza. O sea, no, no. La dureza no es peligrosa. Con el grado de contaminación que tenemos aquí en Puerto Rico, en 100 por 35, en muchos lugares, hay gran contaminación con nitratos, nitritos. Hay gran contaminación con arsénico, mercurio. Y deben de verificar. Por eso es que estos productos lo pueden eliminar. Pero sería recomendable que puedan verificar en detalle qué contaminantes puede tener esa agua de pozo que tiene en su caso. Norman, te quiero decir que no tengo que ir a tu casa a buscar agua porque me van a instalar en el apartamento esta semana un sistema. Lo que sí que tienen que tener en mente es la durabilidad o el que cada sistema va a estar diseñado para la capacidad de agua que la persona utiliza. Por ejemplo, si yo utilizo tanta agua en casa, pues obviamente debo adquirir un sistema que vaya en proporción a la cantidad de agua que yo utilizo. El nivel de purificación, según dice el ingeniero, es el mismo. Pero si usted lo que necesita el equipo para hacer los dos galones de agua que usted usa al día, perfecto, no va a haber ningún problema. Pero en casa yo uso 40 o 50 galones todos los días para diferentes usos. Entonces, obviamente, pues ya debo utilizar un sistema más grande de más capacidad para que también tenga la durabilidad que yo deseo que tenga, ¿verdad? Si no, ya la pregunta del amigo televidente es que si compraba este en este momento por situación económica. Tiene un buen comienzo en el día de mañana, pues puede ir adquiriendo los otros equipos que de hecho, de hecho, y vamos a hacerlo nuevamente porque es que uno piensa en estos sistemas, yo por lo menos, y pienso en miles de dólares instalar una cosa de estas en el hogar, ¿no? Y no es así. El sistema grande que va en una casa completa como la que tiene Norman, ¿cuánto es el promedio más o menos el costo? El costo del sistema de osmosis que se instala debajo o cercano al fregadero está en 499 dólares. Si usted compara ese precio con lo que usted está comprando en agua, estamos hablando que el costo por agua está entre 4 y 5 centavos por galón versus un galón de agua tiene que estar aproximadamente en unos 80, 90 centavos el galón y a veces hasta sobre un dólar. Por lo menos. Y posiblemente en escura. Y lamentablemente, no sé si se acuerdan, hace unos cuantos años atrás, una reportera realizó un estudio y encontró hasta coliformes totales en la... ¿Puedo decir el nombre del agua, Jorge? No, no lo digas por aquello de no... No lo digo. Pero encontró hasta coliformes en algunas de las aguas famosas. Pero es que tenemos que tener precaución porque no todo lo que se... Si una persona usa dos galones que tiene que comprar todos los días, al año serían como 730 dólares. O sea que el equipo se paga solo en seis meses. En menos de seis meses se paga. No, pero más importante es que tienes salud el año entero. Y estás produciendo el agua tú mismo porque ese proceso de cinco etapas que termina en un proceso de osmosis es el que utilizan las compañías que cumplen con las regulaciones federales para agua potable y agua embotellada. Que aquí solamente en Puerto Rico hay dos que están haciendo eso. El resto tienen filtros y muchas de ellas no tienen el grado de certificación de pureza. Que por ende te garantiza que estás utilizando todas las etapas de procesamiento de agua, todas las tecnologías más eficientes en el momento para producir agua de excelente calidad. Ingeniero, hay un detalle bien importante. Aparte de lo que dijo Norman que estaba diciendo sobre el cargar el agua, que sí es molestoso porque cargar una caja... ¿Sabes? Pesa 8.6 libras por galón cada... Estamos hablando de cerca de 40 libras una caja de agua, que es molestoso recargar tres o cuatro cajas de agua. El detalle grande aquí, aparte de eso, es que esa agua que se embotella, a la que le da la luz, cualquier tipo de luz, comienza a crear la luz bacteria. Correcto. Entonces mucha gente, tú las ves que ponen a la luz, ponen las botellas congeladas y tú te tomas esa agua y tú puedes estar llenándote de bacterias, supuestamente con agua limpia, que posiblemente desde el principio, porque no le dieron buen mantenimiento, porque no tienen el equipo más sofisticado, posiblemente ya tiene bacterias en el filtrado. Y no solamente eso, el hecho de estar en un plástico, que se llama PET, que es un polímero, ese polímero actúa, esas moléculas de ese polímero actúan... Liberan talato. Y liberan, como menciona Norman, una serie de químicos que son productos del mismo polímero, a altas temperaturas o a bajas temperaturas, no solamente con la luz del sol. O sea, que si uno tiene una botellita en su auto y la deja allí y está a 100 grados, el auto también a temperaturas de congelación es afectado. Que eso lo hacen mucho las mamás, a veces ponen... La mayoría de la gente lo hace, para que le dure fría. Congelan el agua para dársela luego a los niños en la escuela, y eso es un gran error, porque la está llenando de... Si el agua era buena o mala, no lo sabemos, pero sí con congelarla, le estás añadiendo unos químicos que botan el mismo plástico. De hecho, hay un televidente que me escribe eso, que es la contaminación con los plásticos de los envases. El envase es el primer contaminante del agua, lamentablemente, el envase es el primer contaminante a altas o bajas temperaturas. Me escribe aquí Antonio de Quebradilla, que es muy cierto que el sistema de reverse osmosis es el mejor, y menciona una farmacéutica que lo utiliza con gran éxito. Las farmacéuticas lo utilizan, las embotelladoras lo utilizan, las plantas procesadoras de alimentos, que quieren tener un alimento de alta calidad, por ejemplo, en el área donde se procesan los alimentos, que tienen una serie, tienen unos compuestos que son requeridos para hacer ese alimento. Si se utiliza el agua de acueductos como la envían, esa formulación, olvídese, no más nunca va a quedar bien, porque con la sopa de químicos que tiene el agua de acueductos, por eso es que tienen que procesarla, para que puedan tener esa eficiencia en la elaboración de los productos, los alimentos que procesan. Hay una dama que me escribe que compró un sistema, pagó 900 dólares por el mismo, y ahora quiere saber si el sistema es bueno, me pone la marca y todo, pero no lo voy a mencionar al aire, pero sí daré el teléfono del ingeniero para que una vez finalice el programa lo puede llamar directamente a él, y él con mucho gusto le contesta, es el 787-789-9090, 787-789-9090, está en pantalla, para los amigos de la televisión, a la dama que le escriba una vez, lo llame, una vez finalice el programa, y con mucho gusto no quisiera tener el nombre de este sistema. Me llega un mensaje aquí que me dice que es urgente, y se lo voy a leer, es bastante larguito, pero para seguir la preocupación de la persona. Dígame si la enfermedad CJ disease, enfermedad de las vacas locas, tiene cura. Soy familia de una pareja que se casó el mes de marzo de este año, y al mes, un mes antes le comenzaron los síntomas, ya vinieron los resultados y confirman la enfermedad, la esposa y el resto de la familia estamos muy angustiados. En el Instituto Bioético lo apuntaron en una lista de espera con el Dr. Norman Hijo, estamos contra el reloj, la enfermedad va muy rápido, desde que le comenzaron los síntomas en febrero. Entre algunos síntomas está confusión, tarda en analizar lo que le preguntan, movimientos involuntarios, especial en el lado izquierdo, mareo, mal humor, a veces se queda sin vista. Él tiene entre 40 y 45 años, una persona joven. Es muy lamentable por lo que está pasando en plena luna de miel. En esta enfermedad, una vez que comienza los síntomas, entre 2 y 12 meses puede caer en coma y luego la muerte. Por favor, le pedimos ayuda. Menciona aquí que si usar el cannabis sería lo correcto. En todas las situaciones neurológicas puede ir haciendo los cambios inmediatamente en el estilo de alimentación. Me imagino que estará en tratamiento médico. La utilización de la progesterona también ayuda, aplicándola en el área del cuello, detrás de las orejas. O sea que todo lo que tenga consecuencias neurológicas, la progesterona ayuda, el litio también ayuda. Pregúntese el litio y el cannabis. Yo personalmente voy a acotejar que nos envíe el nombre, no lo vamos a hacer público aquí, pero que nos envíe el nombre a través del texto para ver cuál es el estatus dentro de esa lista de espera, a ver si pudiésemos atenderlos antes. Pero que mientras tanto vaya, como no se trata de ella, ni del esposo de ella, que vaya haciendo todo lo que está en el cáncer por modificar y mejorar su estilo de alimentación. Por favor, envíeme su nombre. Una vez finalice y la información que pueda, el mismo mensaje de texto, se lo habré de dar al doctor Norman y él habrá de chequear en el Instituto Bioético cómo se encuentra su cita. Verdaderamente, pues la queremos atender su caso. Vamos a esta pausa, amigos. Regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias!